¿Cuándo llegue a la presidencia pediré perdón y haré justicia por víctimas? Además, AMLO en medio de los reclamos y gritos de familiares, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, aseguró que pedirá perdón y habrá justicia a las víctimas de la violencia, porque su gobierno no estará al servicio de una minoría rapaz ni de la delincuencia ni las mafias. Al momento que llegue a presidencia voy a pedir perdón a todas las víctimas y voy a comprometerme que haya justicia, dijo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México a una centena de familiares desaparecidos convocados al segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia. Vamos a sacar adelante a nuestro México lindo y querido, AMLO y Lisa Vestorantes, el Sol de México el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que entre todos, vamos a sacar adelante a nuestro México querido. Aseguró que no le va a fallar al pueblo pues va a cumplir sus compromisos, e indicó que la política económica va a cambiar y se va a distribuir la justicia. Yo no tengo ningún compromiso con ninguna mafia, yo solo estoy con el pueblo y vamos a cambiar las cosas, no se va a repetir lo mismo, vamos a atender las causas que originaron las causas que originaron la violencia a sí mismo, AMLO se comprometió con las víctimas y dijo que habrá justicia, les voy a cumplir a ustedes, no están solos, el gobierno no va a estar a servicio de la delincuencia. Si fracasa gobierno de AMLO nos hundiremos más en el infierno, Javier Sicilia Javier Sicilia, fundador del movimiento por la paz con justicia, afirmó que no quieren un fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo cual se comprometió a trazar un plan de acción para garantizar la seguridad. Si no se sienta las bases para una buena política de Estado en materia de justicia, la cuarta transformación será para la desgracia, y nos hundiremos más en el infierno. No exigen que sus familiares aparezcan con vida, fotografías Twitter arroba CNDH Familiares de desaparecidos exigen justicia a AMLO un foro de la paz, con la presencia del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inició el segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia, en el que integrantes del próximo gobierno federal, y agrupaciones víctimas del delito buscarán sentar las bases para construir una política de Estado en materia de justicia transicional. En medio de demandas de justicia por la desaparición de sus hijos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Tignidad, MPJD, encabezados por el activista Javier Sicilia, pidió la localización y entrega de sus familiares. AMLO analiza hacer encuestas para definir el futuro del NAIM Jesús Ramírez, vocero del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aseguró que están analizando elaborar encuestas para definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. Ericó que planean combinar la consulta popular y las encuestas, sin embargo destacó que por el momento no han tenido contacto con ninguna encuestadora y dijo que están elaborando preguntas. ¡Gracias!